Música Los invitamos a participar de una interesante experiencia, una cata de cafés. Música Hicimos acá en FIVEGA, en el marco de FIVEGA, dentro del stand de la asociación, una cata ciegas organizada por Exigir Buen Café, donde lo que se hizo fue catar muestras de seis países distintos de Latinoamérica. Probamos cafés de Guatemala, de Perú, de Colombia, de Nicaragua, de Brasil, donde en esta cata se evaluó todo lo que tiene que ver con el aspecto visual, que era la crema, la consistencia, la elasticidad, el sabor, la acidez, el retrogusto y finalmente un balance general. La verdad que fue muy interesante poder probar estas seis muestras y los ganadores fueron los tres primeros, digamos, en estos cinco jueces se eligieron, salió primero Nicaragua, segundo Colombia y tercero Perú. Son muestras de cafés, de microlotes de altura, de cada uno de los países, elegidos especialmente por un coffee hunter que es Agustín Quiroga, que fueron tostados hace poco para mantener todos los atributos. Música Se trató de una experiencia interesante. Sí, la verdad que sí, estaban todos muy contentos porque es difícil en Argentina, en un mismo lugar, poder probar cafés de orígenes tan diversos. Muchas gracias. No, de nada. Música Música